Continuamos con más información, en el Palacio de Gobierno se ultiman detalles para la difusión de las reformas laborales y tributarias que el gobierno remitirá a la Asamblea hasta el jueves de esta semana. Javier Ceballos está en el Palacio de Gobierno y nos trae un informe al respecto de las actividades que se realizan hasta el momento en la sede del Ejecutivo. Javier, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Este informe lo emitimos desde el centro de Quito para darles a conocer que a esta hora el presidente Lenín Moreno mantiene una sesión de gabinete junto a sus ministros de Estado y demás autoridades de gobierno. Extraoficialmente se socializan las reformas laborales y tributarias que serán enviadas a la Asamblea para su respectivo tratamiento. Los ministros que ingresaron por la puerta principal al Palacio de Gobierno no han querido dar declaraciones al respecto. La sesión de gabinete es reservada con la espera de que alguna autoridad se pronuncie en el transcurso de las siguientes horas. Nosotros estaremos pendientes. Muy buenas tardes.